¡Ay, qué bonito se escucha a la banda! Y más bonito con Marco Flores y la Jerez, señoras y señoras. ¡Salud! Marco Flores y la Jerez. Saludos, mi hija. Mi vida, qué placer saludarte de nueva cuenta. Aquí estamos, aquí estamos todavía echándole todos los kilos. Y bueno, la bruja está en primer lugar todavía desde hace mes y medio aquí en todo México. Oye, dicen que las canciones tienen nombre y apellido. Sí. Y esta bruja, ¿quién es la bruja de tu vida? No, pues es mi vieja, yo creo. Claro, por supuesto. La que me chupan. La brujita, la brujita que hace las maravillas, que hace las póntimas mágicas. Oye, Marco, qué maravilla saber que el público te ha respondido de una manera increíble con estas canciones que tiene el toque tradicional y la modernidad al mismo tiempo. Claro, yo creo que la canción la hicieron virar a los niños en TikTok, por eso decidimos nosotros promoverla, porque los niños tienen su mente fresquecita, o sea, ellos saben de lo que está funcionando, pues lo han hecho para dejar a los niños. O sea, ahí es donde ha empezado, porque nosotros ya tenemos la mente muy cochambrosa, pensando en mil cosas a la vez, y no nos enfocamos en algo, y ellos tienen su mente bien limpiecita. No, y además, yo creo que el ritmo, Marco, tiene mucho que ver, ese toque especial, que yo sé que escucho una rola que a lo mejor ya es conocida de toda la vida, pero ese toque que yo sé que es Marco Flores y la querés, es lo que les ha gustado a la chavilla. Aparte, le inventaron un pasito. Ah, sí, ya lo sí. Sí, le inventaron un pasito, y pues todo eso ha funcionado bastante bien. Oye, ¿y cómo te sientes de que, por ejemplo, tus rolas estén bailándose y cantándose en TikTok con esas nuevas generaciones? ¿Por qué han logrado ese brinco generacional, Marco? Fíjate que sí está cabrón, ¿eh? Sí. Ahorita estamos en otra generación totalmente muy diferente. O sea, los niños de ahora, nada que ver ya a nuestra generación. No, sí. A nada que ver. Nos levantaban a huevo a las seis de la mañana, a las ocho ahorita. No, y que se devuelvan y todo, y lo curábamos. Voy y quiero levantar el mío a las doce del día y dice, tengo mis derechos. Y me busca. Y tú, ah, bueno, también. ¿Y quién te dijo eso? ¿En la escuela? En la escuela. Exacto. Oye, Marco, ¿y cómo unir las generaciones a través de la música? ¿Cómo evolucionar? Yo creo que más bien a través del ejemplo de los adultos, de la música. A mí me gusta mucho la nueva onda que hay ahorita de Pes Pluma o todo eso. O sea, está chingón los corridos, me gustan mucho y todo eso. Pero a veces el contenido, pues puede afectar a los más chiquitos. Sí, claro. Sí, que a consumir sustancias prohibidas o a hacer pendejadas. Claro. Sí, o sea, porque eso es lo que dicen en el corrido y que puede sentirse muy chingón. Así es. Ese contenido es el que está peligroso. Las redes y todo están incontrolables. Ya hasta un niño las maneja así. ¿Un bebé? ¿Un bebé? Tres años, anda el chico y ya le sabe el celular. Así es. Oye, corazón, y ahora que están tantas canciones tan padres, con ritmos tan diferentes, ¿y a ti qué se te ocurra siempre cosas así, locochonas? ¿Qué te dice en la mente? Mira, estamos haciendo un disco de guitarritas. Acabamos de hacer también una colaboración con mi amigo, mi compadre Julio Preciado. Ay, mi querido Julio, le mandamos besote. Y hicimos un tema que se llama Dos Hojas en Rumbo Juntos, y también lo lanzamos de corte la vez pasada. Ah. Hicimos también un tema que se llama Tonto Mi Corazón con un grupo de San Luis Potosí, que ha funcionado muy bien. ¿Sí? Sí, anda muy bien. Y también vamos a hacerlo con un grupo laberinto de Sonora. Ay, qué maravilla. Y este, pues estamos haciendo muchas cosas. Ya ves que la pandemia no nos dejó, y después de la pandemia, pues nos pusimos a pagar todas las fechas que debíamos. Sí, así es. Teníamos muchísimas fechas que, o sea, que debíamos, atrasadas, que no se hicieron, y pues teníamos que ir a cumplir. Ok, Marco, quiero saber si te quieres meter a ese laberinto. Órale. ¿Listo? Sí, listo. Así como el grupo que, ¿cómo se llama la canción que hiciste con Laberinto? No, todavía no la hago. Ah, la vas a hacer. La voy a hacer. Ok, venme diciendo nombres de canciones tuyas, Marco, la que tú quieras. La cabrona. La cabrona. ¿Qué es la situación más cabrona que has vivido musicalmente hablando en la carrera de Marco Flores? Ay, cabrón, pues muchas. No, pero una vez es de las que tú digas, hijo de la fregación, sí estuvo bien cabrón. No, mira, una vez que estábamos tocando en el norte del país. Sí. Y de repente llegó un comando de militares. Dios santo. Y pues no había nadie más que nosotros y los meseros. Como que... ¡Córrele, cabrón! No, cual, córrele. Llegaron bien alterados y ahí nos estuvieron un ratito boca abajo, como unas ocho horas. Dios santo, dices tú y yo ni la debo ni la temo. No, pero nada, bien alterados y ya. Y lo más curioso que ya cuando acaban, ah, ya, párense, ya, siéntense. Y dice, ¿a qué grupo pertenece? Le digo, pues a la banda Jerez. Y dice, no, ¿a qué grupo de esos güeyes, no? Y de esos, de esos, no. Sí, de esos, no. Y ya este, lo curioso y lo bonito que ya cuando nos levantaron, pues ahí me tienes firmando cascos. Dios santo. Firmando. Oye, nomás faltaba que te dijeran, échese una rola, ¿no, don Marco? Sí, no, sí, sí, sí. O sea, no inventes. No, sí, de firmando. No, sí, cómo no, de la chingada. Pues ya qué, bien que estamos ahí. Sí, es una anécdota bonita. Pues sí, ya qué, ya pasó, gracias a Dios no pasó a mayores. Ok, otra canción. El nombre de otra. Arrincónamela. Arrincónamela. A ver, cuénteme, Marco, una de estas anécdotas cuando estás arriba del escenario y que de repente llegó una fan y que dijo, a ver, déjame arrinconar a Marco para acá. No, una fan que quería que la quebrara. Dios. Quería que la quebrara y quería que, así como le hacen, pues ya ves que la, pues literal la cargas. Exacto. Y, pero pues la muchacha, pues sí pesaba unos 150. No la pude. Oye, era un muchachón, Marco. No, no la pude, güey. Y pa' el suelo los dos. Allá, va a parar la gorra por allá y la tejana por acá y sin cerveza y todo. Y yo me andaba pa' levantarme. Y la muchacha también, pues fui y ahí tuve que levantarla. Y arrincónamela. Vale, arrincónamela valió mal. Totalmente. Ok, ¿y otra bola? Este, ordeñando la vaca. Ordeñando la vaca. ¿Qué es lo más maravilloso que has ordeñado del mundo del espectáculo? Ay, del mundo, yo pensé. No, de la, de, de la artisteada. Lo, lo más bonito que has ordeñado. O sea, tus ganancias que has obtenido de, de la vaca del espectáculo. Muchas ordeñadas, pero ha sido una chinga, bueno, nuestro trabajo es muy desgastante. Así es. Por los viajes, bueno, el viernes estuvimos en Oklahoma, el sábado en Denver, el domingo en Chicago, el lunes en Chicago y el, y el martes aquí. Sí, claro. Y aquí estamos todavía en vivo y a todo color. Bueno, llegando aquí me agarraron estos que a las entrevistas y acabamos a las 12 de la noche. Si ya me dijeron, mi jefe que te puso tremenda guarapeta, señor Cristian, le mandamos un saludo. Qué va. Mira cómo me mandó a Marco, oiga. No, somos borrachales estos y marihuanos y todo, ¿no? Todo un poco. Al último, no nos gustó. Ahí, pues claro. Oye, pero ¿cuál ha sido tu ganancia de ordeñar la vaca del espectáculo? Pues a esto me he dedicado toda mi vida. Empecé a los 10 años y de esto me he mantenido. ¿Cómo crees, Marco, que desde los 10 años andas cantando? Desde los 10 años. ¿En bandas o qué andabas? Empecé en mariachi con mi papá. Ah, sí, ya me habías platicado, ¿cierto? Y ya ahí empecé. Y a los 13, 14, con las bandas y de ahí me fui a Estados Unidos. ¿Y de ahí no paraste, criatura? Hasta el día de hoy. Sí, nunca he tenido vacaciones, nunca. No, ni las vas a tener ya, porque el día que las tengas vas a deprimirte. No, 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 pues el día que me muera va a sobrar tiempo. Exactamente. ¿Cuántas tejanas tienes, Marco? Como unas 20, 30, pero no me duran. Sí, pues se las piden, ¿no? No, aparte subimos un toro de esos que se queman al escenario. Ajá. Y me saltan las cispas y me las atraviesan. Dios santo, se queman. Sí, se queman. O las tocadas, ¿no? De que me las regalas o te la quitan. Sí, hay de todo, pero sí estreno seguido. No, qué maravilla. Bueno, pues yo pensaba que tenías como unas 500. Yo dije, ah, no suave. No tengo un montón, pero se han ido. Nadie no te duran. Otra canción. Ah, ¿cuál otra? Pues tenemos por una lágrima. ¿A qué te quieres? Soy un desmadre. Ay. ¿Te consideras eso? Que eres un desmadre en la música. Soy un desmadre. Soy reconocible ahí arriba. Así es. No me conoces. Yo creo que hago mi trabajo y hago lo mejor que puedo y a la gente le gusta y le encanta el pedo. Así es. Hay veces que nos dejan en el escenario así, pues la gente todavía ni siquiera un vaso de agua, nada en la panza, nada. Así es. Y es muy pesado. Así es. Hasta que los pongo pedos, como yo, y eso es como... Como suelta en el cuerpo. No, es que suelta en el cuerpo. Y aparte es el objetivo, ¿no? Que la gente se la pase a gusto, que se la pase tranquilo. Esta semana me pasó una anécdota ahí en Chicago, que llegó una niña con su mamá. Sí. Dice, es que ibas a venir a mis 15 años en la pandemia, pero no se pudo por la pandemia. Y dice, pues yo vengo al concierto y aquí estoy. Así es. Y vine con mi mamá y dice, y recibimos una mala noticia en el camino, que mi papá se lo llevó a la ambulancia, llamaba a los 9-11 y está bien grave. Dice, ¿y qué le dijo a su mamá? ¿A dónde vamos? ¿Al hospital? O a... O a la banda. Ah, la bandega. Dice, dice, ¿qué le dijo a la mamá? Pues tú, papá, ya se va a chingar, pues ya, vámonos al baile. Exacto, exacto. Y dije, ¿a poco? Me dice, sí, estaba hasta llorando. Dice, sí, sí, ahorita vamos para allá. Dice, pero... No puedes hacer nada, no eres doctor. No, no, no. No eres yo, no puedes hacer nada. Dijo, no puedo hacer nada. Y a mí me, se me hizo curioso y es una realidad. Digo, algún día, ojalá, faltenme un chingo de años. Y primeramente yo, sí, mira, mi abuelita, en paz descanse, murió de 115. Qué maravilla. Y yo creo... Tienes buena madera, Marco. Ahorita soy quinceañero. Exacto. Oye, mencionaste la rola, una lágrima. ¿Cuál ha sido la lágrima más triste, no contenta? Porque también hay lágrimas de alegría. La lágrima más pesada que has tenido que enfrentar en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo, bueno, cuando murió mi madre. Estaba yo trabajando en México. No te tocó estar. No me tocó estar, pero... ¿Estaba chiquito? Sí, tenía catorce. Ay, no me digas, Marco, bien chiquito que tu mamá se fue. Sí, sí, sí. Pero... ¿Ya le hiciste una canción? Sí, varias. ¿Cuál canción le hiciste tu mamá? Le hice una canción a mi mamá, otra a mi hermano, porque murió en la pandemia de 40 años. Ay, Dios santo. Y sí nos atrasó poquito. Sí, como chiquito. Pues sí. Ya ahorita ni me acuerdo, pero... O sea, trato de no acordarme. Trato de no... No, mijito. Uno se hace loco, pero el dolor está en el corazón. Uno se hace loco, pero el dolor ahí está. ¿Cómo se llama esa canción para luego escucharla? Este... ¿Hermanito? ¿Hermanito no? ¿La de tu mamá? ¿La de tu mamá? Pues es que de mi mamá tengo varias. Ahorita te digo los nombres buenos. No son exactamente... Ahí tenemos varias canciones. Una es Atentamente tu papá. También a mi hijo le hice una canción. Es una canción que está muy bonita. La voy a poner. La voy a poner. Se llama Atentamente tu papá. Atentamente tu papá. Oye, ¿me vas a dejar escuchando todo tu playlist? No, no, no. Bueno, escucha Atentamente tu papá. Por favor, déjame dar la tarda. Está perrísima. Marco, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Marco Flores y la Jerez. Marco Flores y la Jerez en todas las redes sociales. Y ahorita me voy a prender la bruja. La bruja. Que es la que traemos para bailar, para cantar, para compartir y por supuesto para dedicarla. ¿Por qué no? Mi querido Marco, un placer saludarte. Gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Karina Hernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y esto es KG 94.7, la radio de la ciudad. Gracias. ¿Ya está? ¿Ya está?